Hola amigos de Contrapeso Ciudadano, los saluda Miriam Ochoa y estos son los trapitos sucios de la semana. Hace unos días la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum decretó alerta de género en la Ciudad de México contra la violencia de mujeres y niñas y aunque esta era una medida urgente, es importante señalar que las propias autoridades fueron o quizás son todavía partícipes y solapadoras de actos violentos contra las mujeres. Si no me creen, le muestro un breve recuento. Vea el video completo en el siguiente enlace y no olvide seguirnos en arroba contra peso c. Hasta la próxima.